¡Exito del mundo! Desde mi amor que sin ti, mi vida ya no es vida El dolor que llevo en mi pecho acaba mi vida, todo por tu amor El dolor que llevo en mi pecho acaba mi vida, todo por tu amor Desde el día en que te fuiste, llevo en mi corazón tristeza y dolor Hoy comprendo que nunca me amaste ¿Qué será de mi vida sin tu amor? ¡Ay! ¿Qué será? ¿Qué será mi amor, mi vida? Si no te tengo más a mi lado ¡Mi gente de La Cachina! ¡Qué rico! Para ti, nenita, con amor ¡Buena, Miguel! ¡Mi gente de Chiclayo! ¡Oye, Marrano! Vuelve mi amor que sin ti, mi vida ya no es vida El dolor que llevo en mi pecho acaba mi vida, todo por tu amor El dolor que llevo en mi pecho acaba mi vida, todo por tu amor Desde el día en que te fuiste, llevo en mi corazón tristeza y dolor Hoy comprendo que nunca me amaste ¿Qué será de mi vida sin tu amor? ¡Ay! ¿Qué será? ¡La Cachina! ¡ jakkaúsica! ¡Cachina! ¡Zome a amigos Robert! ¡Viva el dolor! ¡Viva el dolor! ¡Viva el dolor! ¡Viva el dolor! ¡Sombrad de Misal. ¡J Fuck the Mind!!! ¡Alcanzante! ¡Era en Bonnya!